¿Qué pasa con el ELN? Son más débiles, cada vez dejan de ser la fuerza impulsora de un cambio, de una política como alguna vez lo soñó el sacerdote Camilo Torres Restrepo que murió en combate, cuyo cuerpo no se ha podido recuperar. Yo tengo su sotana comprobada científicamente por medicina legal que es la que él portaba en mi oficina, esperando un momento allí guardada de la paz del ELN. Bueno, alguna vez les dije, hay dos opciones, o el camino de Pablo Escobar o el camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo. El que hablaba del amor eficaz, el amor a los pobres, el amor a los humildes, el amor a los que más sufren. Para que dejen de sufrir, para que Colombia permita en su inmensa riqueza que todas las familias colombianas puedan prosperar en relativa igualdad. Que el hijo de cualquier campesino pueda ir a una universidad y no se le prohíba que cualquier muchacha antes de entrar a un bar de prostíbulos, porque no tiene con qué alimentar al hijo o comer, o porque tanto ha sufrido de niña y de joven, que no le queda otra alternativa en una sociedad machista que pueda tener las alternativas, las posibilidades que en vez del prostíbulo sea la universidad para ser científica o artista. Esa posibilidad en Colombia existe porque tenemos la riqueza para que sea así, solo que han excluido a los jóvenes, a sus mayorías, por su color de piel, por de dónde es, porque es indígena, porque es afro, porque es pobre. Entonces no tiene las oportunidades que otras personas sí tienen en este país y se va creando la desigualdad. Y la desigualdad siempre trae la violencia. Las madres que están en manifestación por allí, manipuladas o no, tienen una razón en el fondo, y es que su departamento de Arauca no debería ser tierra de violencias. Y los jóvenes en Arauca no tendrían por qué matarse entre sí, en eso tienen toda la razón. Pero quienes dispararon los cilindros sabían que podían hacer la paz con este gobierno, que les ha tendido la mano. No los ha engañado, como dicen ellos. Está dispuesto a transformar Arauca hasta donde podamos, como se lo hemos prometido a los campesinos del plateado, después de sacar las disidencias, o como se llamen, el Estado Mayor de esa población que tenían controlada por años, y que habían convertido en una especie de bolsa internacional de la cocaína, a donde llegaban delegados de todos los carteles mexicanos, europeos, asiáticos, a negociar con nuestros campesinos, que tienen que sembrar esa hoja, porque no tienen nada más. Y de esos que sobreviven, y sobreviven sus hijos, y prefieren que sus hijos cosechen antes que ir a la escuela. Y cuando en una sociedad sucede que los mismos padres sacan a sus hijos de la escuela, pues no se puede esperar nada más que la destrucción nacional, o hechos como los de Sofía Delgado. Los que dispararon los cilindros, se dejaron ganar el corazón por la codicia. Quizá no exactamente el joven, porque seguramente que lo era, que estaba allí en la volqueta, o los que estaban allí, sino sus jefes. Porque sus jefes aquí surgieron. Quizá son de aquí, tras la propuesta del amor eficaz del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Aquí hubo un sacerdote con las armas en la mano, de origen español. Recuerden ustedes que murió de viejo, en la guerrilla, pensando cambiar el país. De las ideas de ese sacerdote no queda nada en el corazón de quienes dirigen el ELN hoy, en Arauca. Porque en el corazón de esos sacerdotes armados quizás estaba el amor eficaz, el amor al pobre. Pobres son los soldados del Ejército de Colombia, desde el punto de vista económico. Cuando se tira el cilindro, no se está pensando en esos jóvenes, sino en matarlos. ¿Matarlos para qué? Para decirle a los jefes, mire, estamos presionando al gobierno, y el ELN no hace la paz. Y cuando no se hace la paz, quien pierde es Colombia. Cuando los jóvenes se mueren entre sí, cualquiera que sea el uniforme, quien va perdiendo es Colombia. No hay ganador allí, solo hay perdedores. Cada joven enterrado es una derrota del pueblo colombiano. Cada joven enterrado es una derrota de la patria, porque estamos cortando los árboles que podrían ser frondosos y muy frondosos, generadores de vida, cuidadores y protectores de la vida. Cuando se protege una patria, se protege la vida de su pueblo, la vida de sus jóvenes, la vida de sus mujeres, que no deben perder la dignidad por nada. Con toda la libertad que puedan tener, es su dignidad, la que es la dignidad de la patria. Cuando nuestras jóvenes se van de este país a las cadenas de prostitución, tuve que rescatar seis en México, ahora que estuve, quizás no, si no hubiera coincidencialmente llegado, estarían por ahí muertas, las cuelgan en los puertos, o en los puertos de Amberes o de Holanda, vendiendo su cuerpo, vendiendo algo tan sagrado, porque el cuerpo no se reemplaza. El cuerpo de uno es el templo del espíritu de uno y no se puede vender por ninguna necesidad. Cuando nuestras mujeres van por ese camino, no son ellas las que pierden la dignidad, somos nosotros, los hombres de Colombia, que no hemos podido construir un país donde ellas puedan estar. Pues entonces, tareas por delante tenemos. Y una prioritaria, en mi opinión, puedo equivocarme, no soy ingenuo, porque de esto he aprendido en la vida. Yo también anduve comiendo en gacha, decíamos nosotros, y caminando por los páramos, y viendo las flores pequeñas del páramo, y el peligro de morir del frío, si se dormía uno por ahí. Y entiendo lo que es la vida militar, la posibilidad de dar la vida por algo que valga la pena. ¡Gracias!